¿Qué tal amigos y amigas de Trail Running Review? Estamos aquí en la Salomon Ultra Pirineo y estoy al lado de Silvia Putjarnau, una de las favoritas para esta Ultra de 2024. ¿Cómo estás Silvia? Hola, muy bien. ¿A tu lado muy bien? He puesto esta cara de favoritas porque estábamos hablando ahora. ¿Te consideras una de las favoritas en cuanto a ranking? Bien que estás allí arriba, estás entre las diez primeras. No sé, ¿cómo vies tú esta presión previa a una carrera, verte entre las que pueden ganar o pueden optar a puestos de podio? La verdad es que intento ser bastante realista y yo creo que hay gente mucho más fuerte que yo. Vengo de un año bueno, pero creo que hay gente que tiene mucha experiencia, muchos kilómetros en las piernas y no me considero que si ellas no fallan pueda ser favorita. ¿No te consideras que si ellas no fallan? Bueno, perdona. Si fallan pues estarás allí tú para luchar, lo que sea. Sí, yo creo que mi característica es que nunca dejo de luchar y bueno, he entrenado mucho, la verdad yo lo digo, he entrenado mucho, me la he preparado, pero todo puede pasar. Es un día, al final te juegas la carta a un día y yo pienso que si ellas no fallan, las favoritas más adelante yo no voy a estar adelante, pero bueno, voy a estar contenta igualmente porque creo que tengo que hacer mi carrera y mi tiempo y si cumplo con mis tiempos será un buen objetivo. Me ha gustado este énfasis de que has entrenado mucho. ¿Eso crees que es de las carreras que quizá llegas mejor preparada? Pues no lo sé, tal vez de las que he hecho más horas de entrenamiento durante todo el año, la verdad es que sí, he hecho muchas horas. No sé cómo mi cuerpo va a responder, siempre me pasa lo mismo, ¿no? Me pasó también en CDH, me pasó en Madeira, que llego como una incertidumbre porque he cambiado totalmente el sistema de entrenamiento y después me encuentro muy bien. Pero me cuesta la semana previa saber cómo me voy a notar en carrera, a lo mejor la bajada de carga, me cuesta, así que estoy como un poco a verlas venir, a ver cómo respondo y a ver qué puedo hacer. ¿Qué has hecho? ¿Qué has cambiado? ¿Qué dices que has cambiado totalmente el tipo de entrenamiento? ¿Cuál es el gran cambio y por qué lo has hecho? Bueno, al final me puse en manos de un nuevo entrenador, estoy con Fabricio Garabina y he hecho muchas más horas, ¿no? He organizado mi trabajo diferente, sigo haciendo mis horas y mi trabajo, pero bueno, me permito entre semana un día para hacer largo y esto puedo sumar muchas más horas, ¿no? Fin de semana, entre semana, he aumentado mucho el volumen, he bajado bastante la intensidad y he aumentado mucho, mucho el volumen. Hablabas de Valderán, de Madeira, dos ultras que has hecho con buenos resultados. ¿Consideras que esta quizás es tu mejor temporada que has hecho nunca en el trail running? No, creo que por empezar con la ultradistancia considerada ya a partir de 80, creo que empezar así ha sido por todo lo alto, ¿no? Con mi condición y mis horas para entrenar ha sido por todo lo alto empezar así. Pero creo que ha habido otras temporadas buenas, ¿no? Previo a COVID, creo que 2019 fue una buena temporada, tal vez en Sky, estaba delante de gente bastante buena y bueno, pues la vuelta post-COVID, post-lesiones, post-proyecto universitario, ha sido con las ultras y me he adaptado muy bien. El año pasado corrías aquí, quedaste cuarta con 14 horas 20 y algo, ¿objetivo bajar tiempo, entiendo? Sí, mi objetivo es bajar tiempo. Mi objetivo me voy a centrar en mí, en perfilar los detalles que no funcionaron el año pasado, intentar estar mejor la segunda parte. He visto todo el recorrido de nuevo, vivo muy cerquita, que a veces no hace falta, ¿no? Pero tenía ganas de volverlo a vivir y creo que el año pasado no lo hice tan mal, por lo que tampoco no va a estar fácil. Pero entiendo que tienes un tiempo marcado de, creo que si le puedes recortar, 20 minutos, media hora, 15, ¿cuál es el tiempo que tienes tú mentalmente? No lo voy a decir, pero... Te lo guardas para ti. Sí, me lo guardo, pero voy a intentar bajarlo. Y ese va a ser mi objetivo y las que estén alrededor, pues que hagan su juego. Y bueno, pues el año pasado yo creo que pasé por Serrat la décima y fui cogiendo cadáveres. Y de estos cadáveres pues llegué la cuarta con una llegada magnífica en meta. Así que no me lo esperaba, por lo que fue como ganar. Para mí fue como ganar y este año, pues si cumplo el objetivo, mi filosofía es esta. O sea, yo no sé cuándo puedo volver a vivir todo esto, por lo que lo voy a vivir a lo grande. ¿No te quieres meter a ti como favorita? ¿Tienes una clara favorita a la Victoria? ¿Crees que hay alguien que parte con este papel? Pues clara, clara, no. No lo tengo claro, ¿eh? ¿Entre quién dudas? Yo dudo entre la francesa, creo que está fuerte. Caterina, cuando tiene el día, está fuerte. Gema es una apuesta siempre segura. Sí que venía con alguna dolencia, pero la he visto la semana pasada correr un medio maratón rompiendo récords. Yo no voy a correr eso, ni descansando y entrenando específico. Por lo que creo que va a estar ahí, en estas tres posiciones. Después también está Virginia, yo la vi correr en CCC, iba muy rápido. Si no hubiese sido por el tobillo, pues vete tú a saber, esa entrada que ha hecho en los 100. Y después tenemos gente como Dominique, o como que... Dominique corre bien, Dominique es una chica que cuando hay que correr, corre bien. Monse Martínez se la conoce muy bien, este aquí también. Muchos nombres que tienes en la cabeza. Sí, muchos nombres y gente que a lo mejor no piensas. O Mercedes, para mí es una chica que siempre asegura el tiro. No se la tiene mucho en cuenta, pero es que el año pasado no se hizo un repaso a todas. Pues ya sabéis, podéis seguir votando, dejamos el enlace de la porra aquí abajo. Y podéis votar por Silvia si queréis también. Ya para terminar, zapatillas. En Veldaran te vimos con la Rivelleran. Además hubo un momento, creo que a media carrera, que entre los chicos de delante y chicas de delante estabais tres con Scarpa, cada uno con un modelo distinto. Y me has dicho que vas a salir con otro modelo que no era ninguna de estas, ni Spin Planet, ni Spin Ultra, ni Rivelleran, que tú corrías. ¿Con qué vas a salir? Voy a salir con las Spin Race. Es una sorpresa porque es una zapatilla para carrera rápida, corta. No es que sea yo una chica muy voluminosa, entonces creo que me la puedo jugar, porque me siento más ágil en este tipo de terreno, que hay raíces y creo... Las Rivelleran me van muy bien, las voy a llevar de recambio, por si acaso, pero sí que saldré con las Rays. Y después no hay barro, justamente, pero bueno, las tengo ahí en la recámara, por si tengo que... Estos días que he estado entrenando y habito mucho barro, incluso he tenido las Spin ST en las manos. Buena variedad, por si acaso. Pues te estaremos siguiendo a lo largo de la carrera y a ver si puedes cumplir tus objetivos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.